Entonces bueno, después de esto sigue otra gran lucha que vienen los dos Bumper, haciendo una cuerda con Zumbi y un gran talento que se llama Astro de Plata contra el niño de... ah bueno, perdón, contra el mortux que se compren y tribal, un gran elemento de su pareja que está causando no han llegado pero bueno, seguimos platicando, seguimos haciendo esto y la primera lucha va a ser espectacular la primera lucha es del niño de Ébano y Lucky Boy dos grandes espectaculares que han visto su talento en las pequeñas arenas y hoy están de tiempo completo con Super X y bueno, van a estar con otros dos grandes a ellos que es Freelance Freelance y Mike Segura, Suicida entonces estos cuatro luchadores siempre en Super X dan un espectáculo de primera el payasito mira el payasito pero por qué se afán de llamar a la persona no le sabes qué haces imálos, pero... ahora quiero hacer cerveza, estoy patinando bueno... entonces bueno... Charly, tú... ¿qué opinas de esto estamos...? Charly, a ver... ¿Qué tú Charly? Sí Charly por favor... me pone un poco nervioso ¿me puedes dejar este... hablar por favor? muchas gracias no... 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 eso sería todo gracias es obligato a hacer más si quieren hacer alguna pregunta estamos en los pauses ¿Alguna pregunta, chicos?